Ya ha salido el capítulo número 8 de Aharen-san que estuvo lleno de estima, no por nada mandaron a dormir a Momo-chan, ya que el chipeo y posible relación que puede haber entre Aharen y Raido es más que evidente, y lo pudimos comprobar en este arco del festival cultural, Aharen y compañía lo pasaron de lo mejor en las diversas atracciones que había. No es por nada que Momo-chan quedó tan impresionada, esa dulce toma donde Raido y Aharen disfrutan de los fuegos artificiales ha sido de lo mejor de Aharen-san hasta el momento, tanto que las miradas finales entre Raido y Aharen han conmovido a más de uno. Y así es como concluimos un capítulo más de Aharen-san, recuerden seguirnos para más anime de temporada.